Javier, acá para Estadio 3, Cadena 3 Rosario, Gonzalo Calvigioni. Bueno, ¿cómo está el vestuario? Qué pregunta. Ah, qué pregunta. Difícil, eh. Difícil. ¿Qué significa para usted tener un análisis clásico después de mucho tiempo que no se le daba a Newell's? ¿Y qué análisis hace del partido? Primero, una alegría enorme, ¿no? A verle... Yo siempre digo que los clásicos son para regalárselo a la gente. La verdad que los chicos jugaron como hinchas. Se prodigaron. Fue un partido muy difícil, sí, muy trabado, muy clásico. Y, sinceramente, la verdad, no tengo más que palabra de agradecimiento para con ellos. Porque son los que están gestando esto. Y nosotros cuando vinimos dijimos que queríamos ser competitivos. Hoy lo somos. Estamos en un pelotón de cuatro o cinco equipos que estamos peleando por ingresar a un torneo. Y lo más importante ahora es lo que viene, ¿no? Tenemos siete finales por delante. Esto no nos debe desenfocar para nada. No nos debe sacar los pies sobre la tierra. No creernos más de lo que somos. ¿Sí? Mantener las formas. Y es de la única manera que vamos a hacer valer esta victoria. A los chicos es ese general. Cuando hablo de los chicos hablo del grupo. A eso. No, no a los chicos. Cuando hablo de chicos hablo de una generalidad. Javier, bueno, más allá del triunfo justo con los justos, por lo menos para mi entender, ¿sirve el anímico para poder seguir creciendo? Sí. El ganar un clásico es un espaldarazo. ¿Sí? Nosotros lo debemos aprovechar eso. Para que no solamente quede como un clásico ganado. ¿Sí? Lo importante es seguir en esta senda. Seguir intentando crecer día a día como club, como grupo. Y eso nos va a dar la posibilidad de tener frutos hacia adelante. Javier, felicitaciones por el triunfo. Gracias. Estamos en vivo para Del Plata consultarte. Ahí está. Felicitaciones por el triunfo nuevamente. Estamos en vivo para Del Plata consultarte. Por el cambio que se vio, por lo menos en la salida del segundo tiempo, que tal vez no fue. La actitud o el envión que tuvo en el primer tiempo. Si se vio alguna charla o fue cuestión del partido. Gracias. Sí, en el primer tiempo nosotros, tanto Central como Unión, tuvimos tres situaciones de gol. Las tres situaciones que sufrimos fueron por desconcentraciones, por pérdidas o por no estar todo lo atento que debía de estar en este partido. Y nosotros llegamos con combinaciones, ¿sí? El equipo después estuvo... Por este tipo de partidos, los pequeños detalles marcan la diferencia. No va a haber un partido salvo, honradas excepciones, siempre los clásicos son muy parejos. De hecho, si uno analiza la fecha, ha sido así. Y en el segundo tiempo el equipo entró más concentrado, no regaló nada. Y cuando tuvo la posibilidad de hacer el gol, a partir de ahí me parece que tuvimos algunas situaciones como para poder definirlo antes. También, más allá de la alegría y tranquilidad que presenta el triunfo, ¿en qué cuestiones futbolísticas cree que el equipo puede solidificarse para lo que viene? Es mantener una forma, ¿no? Este equipo es un equipo muy dinámico, un equipo el cual, si no está atento, no está concentrado y no corre los 90 minutos, va a lo mejor a sufrir con cualquiera. Nosotros debemos seguir manteniendo eso, debemos seguir generando mayor volumen de juego, que eso también es un tema a mejorar. Pero bueno, la alegría que hoy tenemos es muy grande. Javier, acá Alejo Grau para Precio Deportivo. ¿Qué le decís también a los juveniles, los que también entraron en el segundo tiempo, como Luciano, teniendo este partido no importante? Que lo disfruten, ¿sí? Yo cuando vine a la ciudad, lo primero que me preguntaron era por el clásico, ¿no? Uno quizás, estando de afuera, no pensaba que era tanto. Es impresionante, es impresionante. A mí me ha tocado estar en Río Urboca, por la historia de Banfield Lanús, pero este clásico es completamente diferente, ¿sí? La idiosincrasia de la ciudad es completamente distinta a cualquier otra. Y tener la posibilidad de jugarlo es un privilegio. Lo tenían que disfrutar y, obviamente, cuando se gana, mucho más. Javier, decías recién que es un espaldarazo, un clásico, así lo es. Si no, en el 2003 Púa lo sabe muy bien, ¿no? Jugaban en ese momento Púa y Gallego. Púa tuvo que dar un paso al costado, precisamente. Una derrota en la segunda fecha. Ahora, ¿qué sensación tenés de un colega como Cristian González que todo un estadio le pedía la renuncia en el día de hoy? Bueno, es parte de la idiosincrasia. Yo no soy quien para andar opinando de lo que pasa. ¿Pero es tu sensación? No, no me parece que tenga que contestar esta pregunta. La verdad, sinceramente, si es así, indudablemente no es grato para ningún entrenador. Javier, volviendo al partido, ¿los cambios del segundo tiempo se dieron a molestias físicas de Juanchón, de Garro, digo, por el uso de la ventana? Sí, desgraciadamente tuvimos una ventana que usar porque tenía temor de que a Martín le sacaran la segunda amarilla. Entonces, bueno, utilizamos una ventana y después nos quedaban, sí, una sola. Y, bueno, decidimos los cambios que decidimos. ¡Suscríbete al canal!